Música Hoy somos todos huérfanos La biblioteca, la cultura, el país Sin Horacio no hay padre, hermano, amigo Faltará esa mano generosa que nos abrace con firmeza Él fue todo eso y más Un creador de voces incómodas para el poder Un tipo que no paró de imaginar mundos posibles y más justos Se fue el sabio de la tribu La voz indispensable que llenaba todos los huecos Y nos quedó esto Un inmenso vacío sumado al dolor Nunca la palabra maestro tuvo mejor sentido Porque Horacio no paraba de enseñar Y no paraba de escribir Compulsivamente Como los genios desprendidos Que dejan todo contra la urgencia del tiempo Que no se lleva nada ante la finitud de la vida Tampoco se callaba el polemista Cuando se afirmaba en una convicción iba hasta el fondo Porque su credo profundo Era un humanismo salvaje Y se reía mucho Horacio Tenía el humor de una picaresca porteña a prueba de balas Y contagiaba a todos Deteniéndose a cada paso en esas calles de papel de la biblioteca Que hizo su casa Al modo de los grandes directores históricos La biblioteca y la función pública Lo multiplicaron Le abrieron sendas distintas Actuaron sobre su discurso Y él provocó Que ese mecanismo riguroso del Estado Se convirtiera en una dinámica polea de transmisión El espacio creativo que abrió en la biblioteca Fue la tribuna desmañada Furibunda Plural Donde todos quisieron estar Horacio como máquina incesante de inventar sentidos De iluminar De desbrozar la maleza Y a la vez De develar las complejidades de lo simple Fue el rayo que no cesa Un lector destripador Un crítico visceral El termómetro febril Que alentaba la innovación Y denostaba la impostura Con su inocultable piedad agnóstica Será su gesto amable Su amistad fraterna Lo que se extrañe tanto Como la voz se me oculta En un murmullo casi silente Pero implacable Nos quedarán sus tonos Sus gestos Sus opiniones Sus libros Pero nos va a faltar Horacio Esta biblioteca Es muy trascendente Es una biblioteca muy antigua El edificio no es antiguo Nosotros no somos antiguos Hay trabajadores muy jóvenes Que entran jóvenes a esta biblioteca Y quizás No sigan acá O quizás se conviertan En trabajadores Más antiguos de la biblioteca No lo sabemos Pero que la biblioteca es muy antigua Lo sabemos tanto Como que es una de las vigas maestras De la historia de la nación argentina Entonces Todos los que estamos aquí Por el solo hecho de estarlo Somos parte de una historia De la nación argentina Que no es una única historia Se equivoca Quien lo pensara así No homogeneiza La conciencia de nadie No hace de nadie Parte de una conciencia única Nos hace a todos Mucho más libres Saber ser parte de una comunidad Una comunidad Una comunidad es un síntoma de libertad No una forma obligatoria De convivencia Creo que en estos años Formamos ese tipo de comunidad Formamos esa comunidad De hombres y mujeres libres Termino agradeciéndole enormemente A todos ustedes Sin nosotros No somos nada Miren como lo digo Muchas gracias a todos Gracias Gracias